Ahí van Aquí tenemos el piso Esto es bastante antiguo Y vemos una cantidad de gente abismal En la parte de arriba de las fiestas La gente nos observa A ver cómo está La merca Todos los quesos Un poco de comida Finalmente la pizza La fruta Orale, ese edificio está chido Y esa iglesia también Mira wey Cuesta un igual los quichos aguacates Vamos a dejar de grabar a menos que nos grabemos acá para el frente Y esa es la que nos grabamos acá Y esa es la que nos grabamos acá Y esa es la que nos grabamos acá La puentecita La puentecita Muy parecita La fruta La fruta Vamos a apagar esto Pero de manera original Con una mojadita La fruta La fruta La fruta La fruta La fruta Gracias.